Bueno, ahora estamos frente a un cuadro que representa la Batalla de las Piedras, también conocida como la Remisión de Posadas. En el museo vamos a apreciar tanto esta obra como muchas más. Interesante ya que nosotros contamos parte de nuestra historia aproximadamente desde 1808, desde el Cabildo Abierto de Montevideo hasta la Jura de nuestra Constitución. Esta obra tiene su particularidad porque la comienza a pintar Juan Luis Blanes, el hijo mayor de Manuel Blanes, este fallece en un trágico accidente, se le envían cartas a su papá, a Manuel Blanes, para que continúe la obra. Y así fue, Manuel Blanes continúa la obra, pero se encuentra con la noticia de que su hijo, que le había enviado una carta diciendo que llegaba a Montevideo, transcurrieron meses a no llegar, Manuel Blanes se preocupa, decide viajar a Europa, termina residiendo en Italia, muere en Italia y el cuadro queda sin terminar. Esta es una de las obras más antiguas que hay en la casa, data del año 1895. Podemos apreciar la cara y las manos de posadas y también las riendas que no están en el Caballo de Artigas. Y así, por eso mismo los invitamos para que usted pueda venir, tanto yo, que mi nombre es Karina, como Virginia, mi compañera, o un grupo de becarios que tenemos la suerte de contar hace un año con ellos, los van a recibir y van a poder contarles todo lo que estamos viendo en este momento. Bueno, acá estamos frente al boceto del cuadro que estábamos hablando, de la Batalla de las Piedras. Primero, se hacía un llamado a los artistas nacionales y a que ellos presentaban, obviamente, que contó un trabajo detrás, ¿no?, de lecturas, de estudios, para conocer realmente de la escena que tenían que representar. En este caso, acá vemos la diferencia que se va a encontrar entre el original, que es el boceto que realizó Juan Luis Blanes, el hijo mayor de Manuel Blanes, y el de gran escala, que lo continuó su papá. Ahí justamente es lo que les comentaba, a ver la diferencia que hay entre la paleta de su hijo y de su papá. Era la imaginación de cada artista, como cada artista creía que había sucedido, como cada artista imaginaba que esa escena se había producido, cómo estaban los cuerpos distribuidos, las personas, digamos. En este caso tenemos posadas de perfil y en la obra de su papá está de frente. Y así, bueno, si tienen la oportunidad de visitarnos, van a poder notar en persona esa hermosa diferencia que nos remonta muchísimos años atrás. El artista lo que hacía era estudiar, ya sea anatomía, y después toda la historia, todos los relatos que habían de las escenas, o en el caso de Artigas, como vimos en algunas obras, su forma, su cara, sus facciones. Entonces era solamente la imaginación de cada artista el que jugaba, al momento de trabajar con la paleta. Por eso es que no había una similitud. El papá pintaba muy diferente a su hijo, al igual que las esculturas que tenemos en el museo también, que fueron de sus dos hijos, de Nicanor y de Juan Luis, son diferentes. Pero es porque era toda imaginación. No estuvieron nunca en esa escena, no vieron cómo sucedió todo, y bueno, mediante estudios y su imaginación lograban representar estas escenas históricas. Y a esa media red de tierra, que cuelga al final de América, le dan un tajo en la pulpa, a Churrasco de Inglaterra.